Y a partir del próximo sábado 20 de marzo, da inicio el ciclo de conferencias magistrales de arte sonoro parlante, en directo y online con 14 artistas e investigadores internacionales. Estarán ponentes de Francia, España, México, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Venezuela y Colombia. Las entradas están disponibles en www.arssonorus.org. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!